¡PREPARADO! ¡VAMOS A EMPEZAR! Puedo jugar en un club, empecé jugando en un club de barrio. Dígame, ¿sabe qué está pasando? Sí, falta uno de Grandoli, se quedó dormido en mi pelotudo. Yo no puedo esperar más, el partido empieza ya. ¿Estamos listos? Ya está, juez, ya está. Mirá qué boludez. Abuela, ¿puedo jugar yo? ¿Querés jugar? Sí. Escuchame, acá mi nieto quiere jugar. No, no, pero son muy grandes para él. ¿Quién juega al fútbol ahí? Mi nieto, y muy bien. Sí, lo veo muy chiquito. ¿Qué edad tenés vos? Casi seis. Corre, es una bala. ¿Qué sabés hacer vos? En tobodón. Bueno, sos rapidito, te pongo en banda, delátela zurdo. Tomá, la camiseta, ponérsela y a jugar, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¿El menor de los Messi? Sí. Si saca algo parecido a los hermanos, por ahí tenemos suerte. ¡Estúpido! ¡Ja, ja, ja, ja! Y por parte de mi hermano, me llevo a ir. ¡Vamos! 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 El Bois forma con los siguientes jugadores. Con el uno, Juan Leguizamón. Con el dos, Mariano Miró. Bruno Milanese con el tres. Con el cuatro, Héctor Correa. El cinco para Lucas Escaglia. El seis, Federico Rosso. Franco Casanova con el ocho. Diego Rovira con el nueve. Gerardo Grigini con el diez. Y Lionel Messi con el once. ¡Vamos! 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 ¡Pero sos un crack! ¡Pero un poco! ¡Pero un poco que es una final y estamos... ¡Pero bien! ¡Cállate por tu culpa! Podemos dos a cero, Leo. Y de casualidad. Una foto. El arquero por abajo es un desastre. Dale, 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 Leo, dale. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!